de la información inmediata. Durante la sesión solemne celebrada en Guayaquil, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, hizo un nuevo llamado a la unidad y al diálogo con el Ejecutivo para alcanzar un nivel de gobernabilidad y calmar las tensiones entre ambos poderes del Estado. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Para hablar sobre este tema estamos ya en contacto con el doctor Hernán Reyes, analista político, el gobierno entre roces y cuestionamientos con la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la salida en este punto? Le consultamos. Doctor Reyes, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Fausto. Buenas tardes. Bueno, me da la impresión de que es como volver a querer recomenzar una luna de miel que ya definitivamente se acabó y que inauguró de alguna manera la relación entre Ejecutivo y Legislativo. No nos olvidemos que apenas se posesionó el presidente Daniel Novoa estableció una relación, yo diría, bastante sólida con el Legislativo que le permitió aprobar varios cuerpos legales y que de alguna manera estuvo enmarcada en esta palabra que se mencionó en el reportaje, gobernabilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, por un lado por la actitud del presidente Daniel Novoa de querer establecer conflicto y fricción con varios otros actores políticos, marcar el territorio, como se podría decir, y por otro lado también con la propia cercanía de un proceso electoral que en realidad, como siempre sucede, va también a trasladarse al ámbito de las relaciones Ejecutivo-Legislativo, esta luna de miel finalmente se fue acabando. Creo, a mí particularmente, me parece muy difícil que a estas alturas del partido y dado los intereses de los actores involucrados, pueda volverse a generar este proceso de gobernabilidad y darse no solamente un acercamiento, sino un diálogo fluido y una suerte de complementariedad y colaboración entre ambas funciones del Estado. Ahora bien, respecto precisamente a estos llamados, por un lado, el presidente de la Asamblea no es la primera vez que hace un llamado a la unidad y a un poco acortar estas distancias, lo hizo ya hace un par de semanas. No obstante, también hay quienes creen que todo esto es parte de un show a las puertas de un proceso electoral, en un momento en el que necesitan ser visibles, comienzan estos mensajes, comienzan estas, a veces, acusaciones, y quizá políticamente esto pueda ser rentable para ambas partes. No sé en realidad si es que el llamado al diálogo pueda ser rentable electoralmente hablando. A mí me parece que puede ser mucho más rentable en un país marcado por la polarización, la, el enfrentamiento, la disputa y el, y el conflicto. En ese sentido, creo que además hay ciertas palabras que están bastante desgastadas. Una de ellas es esa, la palabra gobernabilidad, y otra de ellas es, en general, la palabra del legislativo. Si nos atendemos a lo que son las encuestas, que miden niveles de, digamos, aprobación de la gestión de ambas funciones del Estado, vemos que el desgaste que ha tenido el legislativo es mucho mayor, quizá por eso, que el, que el ejecutivo. Quizá por eso es que, en, en aras de reivindicarse, el, el, el presidente de la asamblea está llamando a un diálogo con el ejecutivo. Que yo creo que a estas, a estas alturas, vuelvo a repetir, me parece que va a ser poco probable que esto rinda frutos. Mucho más frutos le rendiría al ejecutivo, en cambio, marcar esas distancias con el legislativo, ahora que no tiene los votos que podía haber tenido en meses anteriores, y acusarle de obstaculizar determinados procesos de cambio que quiera hacer. Habrá que ver qué proyectos de ley, por ejemplo, envía el ejecutivo en los próximos días, y, en realidad, cuál es la actitud del legislativo frente a esos proyectos de ley, cuando ya sabemos que está bastante fraccionado el, 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 el legislativo, y que esa alianza entre el noboísmo y el correísmo, y, 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 por supuesto, socialcristianismo, ya dejó de funcionar, al menos en términos de lo, de lo aparente. Estamos frente a autoridades que están dedicadas, en su mayoría, el tiempo, en sus actividades, en su gran cantidad de actividades del día a día, a un tema preelectoral, casi electoral, que a sus propias funciones. Bueno, el, el periodo de, de funcionamiento de las, o, 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 de, o de tiempo para gestionar de estas autoridades es tremendamente corto. No nos olvidemos que, no se trata de un periodo ordinario, digamos, de, de, de mando o de gestión, ni para el ejecutivo, ni para el legislativo. Y, en ese sentido, yo creo que siempre, de alguna manera, estuvo, eh, el horizonte de las elecciones demasiado cerca de ambas funciones del Estado, como para que hayan, eh, pensado alguna vez solamente en, eh, cumplir con sus obligaciones. Así que, eh, vuelvo a repetir, me parece que, eh, conforme vaya pasando los días, las semanas y los meses, y nos vayamos acercando ahora que estamos a puertas del proceso electoral, eh, creo que las distancias entre las dos funciones del Estado van a profundizarse aún más, y creo que las fricciones, no solamente entre ejecutivo y legislativo, sino al interior del legislativo, como ya se está viendo también. Hay una acusación de la legisladora Gisela Molina, si no me equivoco, en contra del correísmo, de legisladoras del correísmo, y también de ADN, eh, con respecto a algunos temas, inclusive acusaciones de tráfico de influencias. Y esto va a marcar, yo diría, la tónica de la accionariedad política el tiempo que se avecina. Volvemos a lo que decía al inicio, porque creo que es importante también este enfoque del análisis, el estilo confrontativo con el cual se ha marcado el ejecutivo en estas últimas semanas. Digamos que desde el inicio, pero quizá más fuerte en las últimas semanas, le está dando réditos políticos en esta intención de reelegirse. Me refiero, por ejemplo, al estar constantemente buscando un enemigo. Teníamos de enemiga desde el primer día a la vicepresidenta Verónica Abad, lo cual se ha agudizado de alguna forma. Posteriormente, se pasó de esta luna de miel con el legislativo y ya tenemos a un nuevo contrincante, tenemos a un nuevo en el escenario también al correísmo como parte de la oposición. Estamos también enfrentados desde el ejecutivo a líderes de autoridades locales. Es decir, vemos una confrontación permanente. Esto es rentable, entonces, además con el elemento adicional que parece que en las últimas semanas ha caído la aceptación del gobierno. Si empecemos por eso último, es evidente una caída notoria en la aprobación de la gestión del gobierno y en la credibilidad de la palabra del presidente Novoa. Creo que su único argumento, digamos, que le permitía tener visibilidad y apoyo de la población es el tema de seguridad. Pero el tema de seguridad ya lo estamos viendo. Es un tema que no se ha solucionado. Es un tema que, en cuanto a niveles y cifras, está volviendo prácticamente a los niveles anteriores. Y todo ese despliegue propagandístico, ese show, diría yo, que él la intentó hacer en Manta, intentó hacer ahora el último en Durán, no le está dando resultado. De todas formas, yo lo que creo es que el presidente Daniel Novoa pasó de ser alguien que no iba a perseguir a nadie, es lo que decía, alguien que finalmente era más pro y no anti-nada, a ser alguien que está pinchando a sus rivales políticos. A mí me parece que le va a producir mucho más réditos políticos. Generar una confrontación polarizada con el correísmo, que según las encuestas sería la fuerza política que, junto con la aprobación de la gestión de Novoa, al menos a la fecha de hoy, serían las dos fuerzas que más probabilidades tienen de pasar a segunda vuelta en un escenario electoral fragmentado. Y, de todas formas, yo creo que la estrategia se complementa con tratar de ganar alguna suerte de aprobación de su gestión a nivel de territorios. El presidente Daniel Novoa ha viajado estos últimos tiempos a entregar obras, ha ido acompañada de suministra de inclusión social, ha ido a Manaví, entrega estas garantías para obras a nivel de la provincia del Guayas, al menos con la prefecta, etcétera, etcétera. Porque yo creo que más allá, digamos, de la controversia política partidista, Daniel Novoa lo que quiere plantear es que está ya gestando o generando fondos para los territorios. Y creo que con esas dos estrategias, pelearse con el correísmo fundamentalmente que va a ser yo diría lo más fuerte, debilitar de alguna forma a otras corrientes de centro-derecha y por eso también la fricción a ratos con el propio socialcristianismo, no una fricción directa, inclusive una fricción mediatizada con la actuación de la Fiscalía General que yo creo que también juega o entra dentro del juego político con bastante fuerza. Creo que eso va a ser la tónica de lo que va a significar el proceso electoral en estos días. Aparece entonces el correísmo ya como uno de los opositores, digamos, fuertes para el actual presidente Daniel Novoa, pero con el hecho de haber incrementado el IVA, el hecho de haber reducido el subsidio a los combustibles y con esta intención que a la final el resultado es el incremento del precio de los combustibles y una no podríamos pensar quizá en que lo que ocurre realmente es que hay una falta de una oposición firme y de una oposición fuerte. Tenemos al frente del Ejecutivo a una oposición mediocre por decirlo menos. No diría tanto, a mí me parece que la política como tal, como campo de disputa discursiva y como campo de disputa simbólica se ha debilitado enormemente en el país los últimos tiempos. Hay una gran indiferencia a ratos rechazo de buena parte de la población con respecto a todos los políticos y a la discusión política en sí misma. Y en ese sentido me da la impresión de que la oposición tiene un cerco bastante estrecho desde donde actuar. Ese cerco se llama Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional evidentemente el desgaste es, como yo dije al inicio, también muchísimo mayor que en el Ejecutivo. Así que a la larga yo creo que habrá que ver si es que el propio desgaste o la mediocridad que está mostrando el presidente Daniel Novoa en la gestión que está desplegando es lo que le pasa factura. Yo tengo la impresión de que no solamente se trata de la mala gestión en tema de seguridad sino yo diría a ratos también esta mala gestión en términos económicos creo que puede ser un arma de doble filo decirle al país que estamos en recesión que no vamos a crecer creo que la gente siente en carne propia el desempleo la falta de oportunidades para obtener ingresos de cualquier forma y eso yo creo que es lo que a la larga va a ser decisorio en cuanto en febrero la gente tenga que elegir si es que sigue confiando en esta propuesta de nuevo Ecuador de Daniel Novoa que a la larga se ha visto que repite las viejas prácticas políticas generar un escenario más positivo para el Ecuador víctima de sus propios errores así es me parece que eso va a ser definitivo Hernán gracias nuevamente por haber estado con nosotros interesante análisis visión de lo que ocurre en nuestra política que lamentablemente nos da siempre y no muy buenos motivos para hablar de ella pero nuevamente gracias por haber estado con nosotros gracias a usted Fausto por la invitación ha sido el doctor Hernán Reyes analista político hablando sobre el gobierno entre roces y cuestionamientos con la asamblea nacional cuáles han sido las acciones de un gobierno que se ve debilitado en algunas de las acciones la principal por ejemplo la lucha contra la inseguridad en el país que hay algunos temas que parece que se van de las manos mientras tanto la asamblea nacional también haciendo su parte todos en una carrera política previo a las elecciones de 2025 esto es Notimundo Estelar siempre bien informados noticias entrevistas análisis e información